Sí, ¿tú le haces una o la Hollywood? Perfecto. Miren, eso es lo que sucede. Exacto, para que sepan. Para que sepan. Ay, qué linda eres. Pues muchas gracias. Yo espero que un día las mujeres tengamos la... La seguridad, ¿verdad? Es que no es de la mujer, es la sociedad, eh. Te lo estoy diciendo, estoy leyendo unas cosas que me estoy dando cuenta, que la sociedad hace que la belleza sea lo que más hace que la psique de la mujer sea afectada, porque no nada más tenemos que ser profesionistas de ahora domésticas, sino también la belleza, tenemos un estándar de la belleza por todo lo que son los comerciales, las películas y todo. Nos tienen a nosotros en la dieta, con las cirugías, con el maquillaje. Y el hombre, digo, si quiere se puede arreglar, pero no necesita. No necesita. Y como mujer no tenemos la opción de no usar tacón, de no usar maquillaje, porque si no, ni siquiera entramos en la jugada. Entonces es una cosa de sociedad, de patriarquismo muy fuerte, que mantiene a la mujer donde solo le dan el trabajo por la belleza o solo le... En fin, yo me estoy adentrando mucho. Exacto. Pero creo que no es tanto de la mujer, sino un poco de la sociedad en la que vivimos, ¿eh? Que si yo pudiera entrar a ser actriz, a que me pongan en las revistas y demás sin tener que ponerme maquillaje, créeme que lo haría. Pero estamos en una jugada que si no lo hago, entonces no me consideran para el trabajo. Hagamos un reto. ¿Por qué no lo haces? ¿Ves que hay varias cantantes, por ejemplo? Sí, sí. Pues justo. Oye, pues te digo, ¿dónde dije que lo iba a hacer y me dijeron que no? Justo yo iba a conducir los premios de Glamour ahorita en México y les pedí si lo podía hacer yo sin maquillaje y me dijeron que no. Me dijeron que era muy problemático porque estábamos, justo yo iba a conducir el evento de pura... De Glamour. De Glamour, de puro... De pura cosa de belleza, para que veas. Pero eso es la belleza, la belleza natural es lo que importa. Carla Sousa para presidente. Yo voto por Carla Sousa. ¿Eh? Yo voto por ti. Fíjate que hoy venía con unos retos, pero la verdad que la práctica estaba muy interesante. Me gustaría seguir platicando más sobre ello. Sí, sí, sí. Tengo dos retos. Ok. Entonces tú puedes elegir cuál hacer. Ok. Yo sé que los dos retos eres buena porque ya te he escuchado cantar, rapear y de todo. Entonces, el reto número uno es, puedes cantar o rapear vendiéndome esta película o decir algo interesante, pero rapeando o cantando. O lo otro es hablarme en distintos acentos de varios países y yo sé que en los dos puedes. ¿Acentos de varios países vendiéndote también la película? Lo que tú me quieras decir. ¿Y en inglés o en español? Lo que tú quieras. Tú eliges. Tú eliges prácticamente. A ver. No. 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 No les voy a decir, porque si les digo, no van a ir a ver la película. En fin, se llama Everybody Loves Somebody y sale el 17 de febrero en todos los cines. Todos amamos a alguien, Carla. Sí. ¿Y tú a quién amas? Yo amo a mi familia, a mis amigos, mi país, mi cultura. Amo a mucha gente. Y tus fans te aman a ti. Ay, y a mis fans también. Te quieren muchísimo. Yo también. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, querida. Me hiciste mis cables así de... Uy, uy, uy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!